2 y 30 de la tarde en presencia de nuestro delegado de La Perla, lo tiene todo, damos inicio al sorteo 61-35 para hoy 10 de julio del 2022 y el número ganador de culón a día es 7, 0, 5, 3, 70, 53, le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Correcto, el número ganador es el número 70-53. Efectivamente, el número ganador es el 70-53.